La fuerza de tarea Polo, la policía con inteligencia y un destacamento de fiscales especiales se tomarán los corredores del narcotráfico, plantaciones de coca y zonas donde actúan grupos residuales en el municipio de Jamundí y límite de los departamentos de Valle y Cauca por decisión de un consejo extraordinario de seguridad convocado por la gobernadora del Valle, la participación del gobernador del Cauca, alcalde de la zona y el comité intercremial del Valle. Va a haber un puesto unificado de mando que se va a instalar a partir del 2 de mayo en Jamundí, allá estaremos ese día, para que todos articuladamente, la policía, el ejército, la fuerza Polo, la fiscalía y por supuesto los organismos de inteligencia trabajen para que esta problemática se revierta y no volvamos a tener este tipo de enfrentamientos como los que estamos teniendo en este momento. Por alias Mordisco se ofrece desde el departamento del Cauca una recompensa hasta de 20 millones de pesos quien genere información para poder darle captura o neutralización a este individuo que perteneció al sexto frente de las FARC y hoy está al servicio del narcotráfico. Son 17 los municipios en los cuales estas fuerzas entrarán en acción. Esto con el fin de combatir todo lo relacionado contra el narcotráfico y las rutas que van hacia el Pacífico, como lo decía la señora gobernadora, hacia el sector de Buenaventura. El fortalecimiento de la inteligencia policial, el fortalecimiento de la policía judicial, la investigación criminal para fortalecer el trabajo con la Fiscalía General de la Nación. Sí es muy importante para el municipio de Jamundí el tema de las decisiones que se tomaron el día de hoy de las fuerzas militares, la gobernación del valle. Yo le hago un llamado al gobierno nacional para que invierta en Jamundí, para que Jamundí sea ubicado entre los municipios prioritarios del tema del posconflicto.